¿Cómo estás esperando algo que tenga que ver con la inteligencia artificial? Sería ideal, escúchame. Ya está en todos lados, no nos damos cuenta, pero la inteligencia artificial está en nuestra vida cotidiana. Todo el tiempo. ¿Y sabés qué es lo que me asusta y me preocupa? Por ejemplo, vos estás hablando de algo, sin estar buscándolo en tu teléfono. Estamos hablando ahora, no sé, de bicicletas, ponele. Y de repente tu teléfono te empieza a mostrar publicidades de bicicletas. Sí, en mi casa tenemos la hipótesis de que no se escuchan. Los aparatos, los smart, no se escuchan. Es tremendo, por ahí que no sé, querés contar un secreto y por ahí como que he tapado el teléfono para que no escuche, pero ¿qué será esto de que uno habla sin buscarlo en el teléfono? Porque ya sabemos que si vos en tu celular empezás a buscar algo relacionado con perfumes, por ejemplo, te va a empezar a tirar publicidades de perfumes. Lo buscaste vos, pero cuando vos no buscaste algo en el celular, celular, computadora o algo que tenga que ver con inteligencia, artificial, ¿no? Y de repente empiezan a aparecerte todos esos temas y decís, guau, qué miedo, es mi enemigo en realidad el teléfono. Lo es, pero... Bueno, vamos a hablar eso con nuestro invitado, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos también? Porque en muchos casos es una gran ventaja contar con la inteligencia artificial, pero ¿hay riesgos también? ¿Cuáles son? ¿En qué nos ponemos en riesgo a la hora de confiar nuestra vida o volcar nuestra vida hacia la inteligencia artificial? Sí, totalmente. ¿Y qué podemos llegar a perder también? Viste que por ahí nos olvidamos de los afectos, del contacto. Estamos en una reunión o juntada familiar, por ejemplo, y estamos con el teléfono, nos olvidamos por ahí de contactar un poco más. Yo por lo pronto estoy perdiendo memoria, porque antes me sabía los números de teléfono de memoria o muchas cosas que hoy que están en este aparato, en el Smart, entonces ya no necesito ese ejercicio. Claro, de aprenderte el teléfono de tu mamá. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. O el teléfono de la casa de alguien, viste que los teléfonos de la casa nunca más sonaron. Bueno, ya no hay más teléfonos de la casa. Está nuestro invitado en comunicación, experto en inteligencia artificial y ciencia de datos, estoy hablando de Freddy Vivas. Es un placer tenerlo con nosotros. Freddy, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Muy bien. Están escuchándome atentamente. ¿Y qué opinas de todo la intro que acabamos de... esta catarsis que acabamos de hacer? No, yo creo que la tecnología está buenísima, hay que saber usarla, ¿no? Es un desafío más, creo que más para nosotros los humanos que para con la tecnología en sí misma. Es como todo, o sea, si tenés un auto y vas al kiosco a la vuelta de tu casa en auto, no es culpa del auto, ¿no? Claro, sí. Hay como que elegir dónde usamos las cosas y también, por supuesto, de parte de los que creamos la tecnología también, ¿hasta dónde llegamos? Esos límites éticos o buenas prácticas de cómo hacer la tecnología también es algo que hay que desarrollar, sin duda. Bueno, recién decíamos que la inteligencia artificial está en muchas cosas de nuestra vida cotidiana y ni siquiera somos conscientes. Por ejemplo, yo leía que está en... leía en una entrevista a Tudas, justamente, que está en Waze. No uso Waze porque suelo desorientarme, no encontrar el lugar que busco. Yo también. Digo, ¡ah, en serio! Claro, aplican un algoritmo para indicarme cuál es el camino más corto que tengo que transitar. Claro, porque está bueno ese ejemplo. Yo siempre uso ejemplos que los vivamos en el día a día, ¿no? Porque después hay aplicaciones muy complejas y muy difíciles de entender de todas estas cosas. Pero imagínate, antes de que existiera Waze y todas esas herramientas, nosotros nos guiábamos con otras herramientas, como puede ser una guía de papel, que te decía, tenés que hacer esto, llegar hasta ahí, dotar a la izquierda, hacer 20 cuadras. Como que había mucho procedimiento estructurado, como una recomendación estructurada. Y la programación antes era así. Antes tenías que decirle a los sistemas cuáles eran las reglas y a través de esas reglas resolver determinada cosa, ¿no? Los algoritmos existen hace muchos años y más con una visión del desarrollador o la persona que desarrollara sabía lo que tenía que darle como instrucción a la máquina, digamos, ¿no? Eso cambió bastante. Porque si vos te pones a pensar, si Waze te dijera, seguí derecho, hace esto, no te contemplaría si hay manifestación, un corte, si hay mucho tránsito, si hay un accidente. Policía. Policía. ¿Cómo hace para todas esas variables que justamente son dinámicas, cómo hace un sistema para entender esas variables en tiempo real, mientras ocurren, para hacer una modificación en la recomendación de la ruta que tenés que hacer? Sobre todo cuando, por ejemplo, cuando hay algún accidente en la ruta, viste que en el momento te están marcando que ha pasado algo ahí, eso es tremendo. No sé, se juntó el tráfico porque se rompió el semáforo, qué sé yo, no sé. Es tremendo. Claro. Y te actualiza el tiempo que vas a tardar por ese corte, te actualiza, te dice, yo pensé que vas a tardar media hora, vas a tardar 45 minutos. Bueno, esa inteligencia usando los datos en tiempo real es un tipo de inteligencia en los sistemas que antes no existían, digamos, ¿no? Y eso es una de las cosas que estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Bueno, atento. ¿Cómo usamos los datos? Con esta pregunta. ¿Cómo usamos los datos para tomar una buena decisión, no? Bueno, Freddy, es un gusto tenerte igual porque, bueno, ya nos vas a comentar lo que has hecho y lo que haces porque la verdad que es muy bueno y muy interesante. Pero atento con esta pregunta que te voy a hacer que seguramente nadie te la ha hecho, no me entiendes. A ver. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, como lo dice el nombre, busca, lo primero que busca es simular la forma en que nosotros tomamos una decisión o pensamos, digamos, ¿no? Por eso hice un libro que se llama Cómo piensas las máquinas, porque si bien pensar no es la palabra correcta, diría que pensar es una palabra que solo aplica a nosotros los humanos. En todo caso, una máquina puede calcular, como decíamos recién, calcula las posibilidades de que pase algo y hace aproximaciones, hace predicciones. Una máquina hace eso. Y la inteligencia artificial, con todas esas herramientas que tiene, técnicas muy complejas, como las redes neuronales, por ejemplo, que funcionan parecido a nuestras neuronas. Y con todas esas herramientas que tiene la inteligencia artificial, bueno, busca simular la forma que nosotros pensamos e intentemos al mundo. Esa es una definición bien para empezar a hablar de la inteligencia artificial. Bien. Y además de Waze, ¿qué otros ejemplos de la vida cotidiana nos podés dar en donde aplique la inteligencia artificial? Sí. Bueno, hay tantos. Por ejemplo, las recomendaciones que nos hacen las plataformas de música o de video, ¿no? Las clásicas Netflix, Spotify, por decir algunas, o YouTube también, que entiende un poco tu comportamiento en la plataforma. Dicen, bueno, te gustó este tipo de artista, te recomiendo este otro tipo de artista. O ves películas largas y no ves documentales. O en la semana ves series y a fines de semana ves películas largas. Bueno, va analizando todo lo que vos haces en la plataforma, por ejemplo, el caso de Netflix. Va registrando todo eso en una base de datos y tiene técnicas automáticas prácticamente para estas cosas. No hay personas uno a uno haciendo una recomendación, por supuesto, sino que es los algoritmos que ellos construyen entienden esas cuestiones. Tienen mucha parametrización para definir qué recomendación te hacen. Tienen como 300 subgéneros, ¿no? Imagínate, tipo, terror grabado en Europa con actores de menos de 18 años. No sé, una categoría. Entonces, entiende que a vos te gusta esa categoría y te hace recomendaciones similares. En eso lo vemos todos los días, pero también las empresas lo están usando. En general, las empresas más tradicionales, digamos, se está usando en gobiernos. Por ejemplo, BOTI, el caso del gobierno de la ciudad, donde vos le podés preguntar cosas sobre tu estado de evaluación, si tenés COVID o no. Hay aplicaciones también del gobierno de la ciudad, por ejemplo, para detectar en la voz, en la tos nuestra, si hay potencialmente COVID o no. Bueno, esas cosas ya están pasando en el mundo, ¿no? Hoy estaba leyendo que gracias a la inteligencia artificial podrían aplicar tratamientos más certeros para la depresión. Oh, mirá. Sí. Impresionante. Sin duda, mirá, en temas de salud, a mí es una de las cosas que más me llama la atención y me interesa. Estamos trabajando en algunos proyectos, por ejemplo, para que tengas una idea, en 2020 varias personas nos decían cómo podemos usar los datos o la inteligencia artificial para combatir el COVID, ¿no? Para tener una mejor preparación, no tanto desde crear una droga o la vacuna, sino cómo hacemos para gestionar mejor la atención. Eso era como lo que nos venían a traer. La verdad que no encontrábamos, porque tenés que tener buenos datos para poder hacer este tipo de algoritmos, no encontrábamos nada hasta que vino una persona conocida mía que dirigía el área de terapia intensiva del sanatorio, de un sanatorio en Buenos Aires, el segundo que recibía más casos de COVID en Argentina, y nos dijo, si podemos desarrollar un algoritmo que me ayude a bajar el riesgo, a planificar mejor, ¿me va a servir? Bueno, hicimos un algoritmo que predecía cuántos casos con COVID iban a ingresar al sanatorio en los próximos 15 días. Ellos terminaron teniendo un tablero, imagínate un gráfico donde ellos veían cuánta gente iba a ingresar. Estuvo en diciembre de 2020 el 98% de precisión. O sea, veía que iban a llegar, no sé, 100 personas, llegaban 97 personas. Eso está creado con inteligencia artificial, y eso además tiene una técnica que se llama Machine Learning, o aprendizaje automático, que va entendiendo cuando igual te pasas casos, va haciendo predicciones cada vez más precisas. Y eso en salud ya se está usando en el mundo, se está usando, por ejemplo, una técnica que se conoce como visión artificial, que es como las máquinas ven el mundo, ¿no? Así como vos usás el celular y viste los filtros de Instagram que te identifican tu cara y te aparecen bigotes de animalitos, bueno, esa misma técnica de computer vision o visión artificial, se está usando en muchos países, por ejemplo, para detectar manchas peligrosas en un pulmón o en la piel, ¿no? En el mundo de la salud, yo creo que también una tendencia es la medicina personalizada, no es para todos la misma medicación, para todos el mismo tratamiento, para todos venir y hagamos una entrevista presencial. Para cada persona se debería tener una personalización, justamente, entendiendo la problemática específica. Y eso es una de las cosas del futuro de la salud. ¿Cómo usamos estas tecnologías para mejorar la cuestión de crear un tratamiento específico para cada uno? No, sí, en lo que es salud es impresionante, pero yo me quiero quedar con esto que decíamos al principio, que el arma de doble filo, ¿no? De todo lo que es inteligencia artificial y sobre todo de esto que tenemos acá, el teléfono, es eso de que buscamos algo en las redes sociales y automáticamente las publicidades que nos va a mostrar en los próximos días va a ser de ese tema, por ejemplo, si estamos hablando de perfumes. Ahora, nos ha pasado esto de estar hablando sobre ciertos temas y no tener prendido el teléfono, buscar algo en el teléfono, y de repente el teléfono te muestra cosas referidas a lo que dijiste. ¿Qué es eso? Sí. Es más allá de qué, 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 qué. No, no, me encanta cómo llevaron también la charla, porque muchas veces suele quedarse en la cabeza de la gente que inteligencia artificial o datos es redes sociales. Y el mundo de las redes sociales es un pedacito chiquitito dentro de todas las cosas que pueden pasar, dentro del mundo de la inteligencia artificial y de la tecnología de los datos, ¿no? Entonces fuimos hablando de las cosas más positivas al principio, y no es que yo crea que son todas positivas, al contrario, pienso que hay un balance, como decía al principio. El tema de redes sociales realmente crean adicción, ¿no? Gente que está todo el día pendiente de eso, y ahí hay un tema más de nosotros mismos, diciendo, poniendo un freno. Y sí, las aplicaciones de redes sociales ya han tenido bastantes problemas, específicamente Facebook, con lo que pasó con Cambridge Analytica, del uso de los datos para iniciativas que no están buenas, ¿no? Como pasó con incentivar las votaciones. Y claro, ellos lo que hacen es tratar de entender al máximo el comportamiento nuestro dentro de una plataforma. Y eso implica ver a qué likeaste, cuánto tiempo miraste la foto, cuáles son tus horarios para utilizar más el celular y la aplicación. Y en función a eso, probablemente lo que decís, aunque ellos oficialmente no dicen que usan los audios, tené en cuenta que WhatsApp, Instagram y Facebook pertenecen al mismo grupo. Entonces tendría mucho sentido que se comparte la información. Pasa como mucha gente me dice, me mando una foto a un amigo de una computadora por WhatsApp y me aparece una publicidad de una computadora en Instagram. Entonces, evidentemente esos datos seguramente deben tomar insights o palabras clave de las fotografías que se mandan, los audios que uno dice, pero no es oficial, es lo que aparentemente se ve en el uso cotidiano, ¿no? Bien, Freddy, querido, un placer hablar con vos. La verdad es que es todo un mundo el tema de la inteligencia artificial. Podríamos pasarnos horas charlando. Gracias y bueno, hasta otro momento. Sí, cuando quieran, cuando quieran charlar estos temas. A mí me encanta, así que me avisan y estamos acá. Excelente. Gracias, Freddy. Muy interesante. Adiós.